¡Suscríbete al canal! La banca de inversión Credit Suisse prohíbe a sus unidades transar algunos títulos venezolanos por riesgo de reputación. Credit Suisse restringe negocios con Venezuela, a menos que sean aprobados primero por su oficina de riesgo reputacional. Me imagino que es Compliance, como se llama el departamento, que tiene que aprobar todas estas cosas. ¿Qué significa esto? Mira, primero que Credit Suisse está haciendo algo diferente a lo que hizo Goldman Sachs, ¿no? Credit Suisse está cuidando. Goldman Sachs se volvió loco para hacer negocio, a pesar de que en Goldman había un venezolano, parece que en Credit Suisse no lo hay, ¿no? En segundo lugar, Credit Suisse le está diciendo a sus unidades, cuídense de hacer negocio con ciertas personas en Venezuela y no trancen dos bonos, creo que es el Venezuela 36 y el PDVSA 22, que ese PDVSA 22 fue el del canje, que es el que tiene todo el tema de Rosneft. Entonces, entonces, y además dicen... El tema de Rosneft es que Rosneft tienen garantía del 51% o... De cincuenta y nueve. De cincuenta y nueve. Y está metido entre toda la polémica que ocurrió en el Congreso de los Estados Unidos, Marco Rubio, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, ahora no quieren esa garantía, quieren pozos, pero sin embargo le dieron unos créditos a Venezuela. Le dieron unos créditos, pero ya dijeron que hasta seis mil millones llegaban, pero le dieron de garantía, le dieron lomitos. O sea, Venezuela le dio a Rosneft y a los rusos les dio lomitos. Al final aquí Credit Suisse está cuidando y está diciendo, y creo que esto va a ser un efecto cascada, muy posiblemente vamos a ver a otras bancas de inversión, porque hacer negocio con Venezuela en este momento no es lo que está buscando el mundo. Venezuela está quedando un poco rezagada con respecto a lo que es el tema financiero a nivel mundial. Ahí tienes el caso de Mercosur, que está sacando a Venezuela, Estados Unidos está colocándole sanciones a ciertas personas. Y aquí la gran pregunta va a ser, si llegan las sanciones petroleras hacia Venezuela, por ejemplo, prohibición de que Venezuela pueda mandar petróleos a Estados Unidos, ¿quién le va a comprar ese petróleo a Venezuela? Lógicamente uno pensaría en China y la India, porque son dos de los principales compradores de petróleo en el mundo. Tienen refinerías para procesar el petróleo venezolano, que es un petróleo especial, no es el petróleo más liviano del mundo, necesita refinerías especiales. Pero aquí la pregunta es, ¿la India estará dispuesta a comprar más petróleo de lo que ya le compra Venezuela? Recordemos que la India se le planteó un negocio parecido a estos fondos, al fondo chino, y la India dijo que no. Entonces pareciera como que la India no quiere seguir aumentando el riesgo con Venezuela, hay que ver China, y si no tenemos a Rusia, que Rusia va a comprarle petróleo a Venezuela, hay que ver con qué descuento, hay que ver con cómo va a ser ese negocio. Por donde lo veas, las sanciones petroleras van a ser muy malas, esto puede ser una mala noticia también para ver cómo se van a traidear esos bonos de Venezuela, seguramente cómo se van a transar. Mire, pero esa es una palabra, un verbo, un anglicismo no existe, pero en el mercado. Mira, te quería preguntar también sobre esa posibilidad de default, ya está más lejos de lo que se pensaba. Se pagaron los bonos 2017, los compromisos están ahí, se pagaron los cupones, principal. Sin embargo, hay muchos individuos, en manera individual, valga la redundancia, que salieron de sus posiciones, están entrando a nivel corporativo. Lo otro es que muchos fondos han comprado estos, como que si fueran fondos buitres, como los de Argentina. Se lo están jugando como una opción call. Si pierdo esto, lo tiro a pérdida. Tengo otras ganancias por otro lado, y lo que me ha dado durante todos estos años estos intereses. Pero si gano, hago la fortuna del siglo, porque las cobro como los Credit Swap, y los cobro al 100%, una inversión que sea el 40% es 150%, y mi fondo va a lucir muy bien. Y si pierdo, no pierdo tanto. Explícanos esto. Hubo unos días donde cayeron considerablemente los bonos, hasta el 15%, cayeron algunos títulos de Venezuela, con todo este tema de las sanciones, lo que estamos hablando de las posibles sanciones petroleras. Y entonces hubo como un cambio de tenedores. Pasaron de Pensinis a unos fondos buitres. Y disculpen que les llame fondos buitres, pero es que son así, funcionan así. Y es lo que tú estabas explicando. Es un junk bond, bono chatarra. Y el Venezuela, exactamente, el bono de Venezuela hoy... La calificación es bono chatarra. No nos pongamos muy nacionalistas. Es así, es un bono basura. En el mercado le dicen basura. Entonces, aquí el tema es, eso, compro el bono, si hay default, voy contra todos los activos que tenga Venezuela en el mundo. Entonces, usted dirá, bueno, solamente tiene CITGO. No, cada tanquero que salga con petróleo de Venezuela, hacia cualquier parte del mundo, es considerado para ellos un potencial activo para embargar. Entonces, oye, cuando... Hay mi risa, porque cuando nosotros hablamos de que no está bien... Yo quiero aclarar una cosa antes de seguir. Aquí nadie se está alegrando por eso. Ojalá no caigamos en eso. Por favor, es que eso voy. Porque entonces van a empezar. Algunos que hay que ustedes se alegran de eso. No nos alegramos y ojalá que nunca lleguemos. Claro, pero es que eso voy, porque mucha gente dice... Si nosotros decimos... Mira, el default es un escenario terrible para Venezuela. Y no solamente para Venezuela. Terrible, para todos. Porque la gente... No, es para el gobierno o para el tenedor de bonos. Si usted vive en Venezuela, para usted va a ser igual de catastrófico que para el tenedor de bonos. Entonces, la gente dice, Luis y Pencine están diciendo eso porque tienen bonos. No sean gafos. O sea, eso es ser estúpido. O sea, el tema aquí es, si hay un default en Venezuela, la situación actual, que ya es delicada, va a ir a algo muchísimo peor. Igual que las sanciones. O sea, la gente dice, bueno, es que ellos están en contra de las sanciones porque las sanciones van en contra del gobierno y los tenedores de bonos. No, las sanciones van en contra de los venezolanos porque la escasez, la inflación, los problemas económicos se van a empeorar aún más. Hoy es un paraíso en comparación a lo que viene. A lo que vendría. Y por eso estamos alertando. Pero fíjate una cosa que me dijeron algunos traders, que están haciendo ese swap de bonos de manera individual para nivel corporativo también, porque si entran en fondos buitres, cualquier juez, por ejemplo, como pasó en Argentina, en los Estados Unidos, que tome el caso, que le exime el caso, va a tener la lista de los tenedores de esos bonos individuales. Y pueden salir muchos nombres. Mucha gente comprometida a decir, mira, quién está aquí. Claro. Además que es más fácil negociar y fastidiar, como hicieron en Argentina, a el gobierno o a varias empresas que son tenedores de bonos de manera individual. Entonces deciden ir para allá. Pero lo que tú dices es muy cierto. En esa lista de tenedores de bonos hay muchos que no querrán salir. Entonces, ellos almuerzan también se... Bueno, ya no han cambiado. Y a mí me imagino que les dio tiempo suficiente, pero tenedores suficientes. Y bueno, los que tendrán sanciones, creo que antes también las habrán cambiado si es que tenían... La ingeniería financiera da para eso y para más. Y eso no es nuevo, eso tiene mucho salvo. Uno de los temas también que traías es... Ayer produjeron cifras la Asamblea Nacional. Esta mañana tuve la oportunidad de hablar con José Guerra en una entrevista en Mágica 99.1 FM, donde me decía que ya ellos, como el Banco Central, no tiene la obligación de producir y generar cifras. Ellos están dando las cifras de inflación. Unos números muy duros, más del 20% mensual, más del 222% anual, pero dice que podría superar el 1000%. Yo quiero... Vamos a ir a una pausa. A regreso, Luis, para que me explique cuánto costaría, por ejemplo, un arroz de 12.000 si sube 1000%, cuánto... Una harina de maíz de 13.000. ¿Cómo afecta eso a la gente? Y me hablas de tus cifras de inflación y de tus proyecciones. Ya regresamos con más. Luis Oliverio, economista. Aquí en Conto de Pensini por Globovisión. De nuevo con usted aquí en Conto de Pensini por Globovisión. Estamos con el economista Luis Olivero. Estamos hablando sobre estos temas, la redundancia de economía, y dejamos una pregunta al aire sobre la inflación, el número de inflación que presentó la Asamblea Nacional y la anterior, José Guerra. Hay dos asambleas nacionales, la constituyente y la elegida por el pueblo. Entonces, quería saber, tú traías unas láminas, ¿cuáles son tus proyecciones de inflación? Mira, la Asamblea Nacional, con el equipo que encabeza José Guerra, ellos están... les dio el 26% de inflación para el mes de julio, ¿no? En esa primera lámina tenemos la comparación. Yo lo que hice fue comparar la inflación de julio de Venezuela versus la inflación de julio. Estamos hablando de un solo mes. La inflación de los demás países de la región. Hay países como Colombia, que es una inflación negativa. Ecuador, una inflación negativa. Pero todo lo demás, la inflación es bastante baja. La primera lectura que uno hace aquí es que uno no puede hablar de que la inflación es un fenómeno mundial. La inflación dejó de ser un fenómeno mundial hace 30 años. Y en Venezuela estamos teniendo una inflación de 26% en un solo mes. Es la inflación de por lo menos 10 años en Perú. 26%. La inflación de Venezuela de una semana es la inflación de cualquiera de estos países en un año. Entonces, y aquí... En un mes, y hay muchas que... Por ejemplo, estoy viendo algunos países que hasta tuvieron inflación negativa, que bajaron los precios. Sí, sí. Aquí el tema es, bueno, Venezuela tiene un problema, que es la inflación, uno de los grandes problemas. ¿Qué está haciendo el gobierno para controlar eso? Absolutamente nada. La inflación se convirtió en un problema en el cual el gobierno no lo ataca, sino es para control social. Yo te doy la clap, culpa fue de cámaras, a Ben and Chan de la inflación y listo. Y ahí me sirve para generar mayor dependencia de esas personas hacia mí. Entonces, luego tienes el consenso del mercado de lo que es inflación y variación del PIB. Venezuela para julio, esto es la gente de Focus Economics. PIB es crecimiento económico. Sí. Es lo que reúne todo lo que viene y servicios que hace que crezca la economía. Y tenemos tres años con caída de ese Producto Interno Bruto. Exactamente. La suma de producción de bienes y servicios. Hay que decirlo para que la gente entienda qué significa eso, porque tú dices PIB y no... a lo mejor no entiende. Claro, el PIB es el valor agregado de todo lo que se genera en una economía, en este caso en un año. Y lo otro es la inflación esperada para el 2017. ¿Cuánto es? Venezuela se está esperando, la gente de Focus Economics espera, el consenso del mercado espera que en este momento menos 6,6. Yo estoy apuntando a menos 15%. Muy cerca del Fondo Monetario Internacional que revisó sus cifras y pone menos 7%. Sí, muy seguramente va a ir a 11. Pero tú dices a 11. Pero ya ha caído 36 en los últimos tres años. 11 significaría que vamos a llegar a 50%. Vamos a caer... El PIB per cápita va a caer cerca, en estos cuatro años, cerca de 40%. Y el peor de toda la región también, bueno, el que más se le acerca, que es 4%, pero no, mentira. Todos están creciendo. Todos están creciendo. Todo el mundo está creciendo, por lo menos en esa muestra de Sudamérica, todo el mundo de Sudamérica está creciendo. Ahí tienes el caso de Bolivia, el camarada Evo, su economía está creciendo 4%. Evo se dejó de tonterías, es pragmatismo en el tema económico. Ahora bien, ¿qué le impacta la inflación al venezolano? Obviamente en su salario, si podemos pasar a la siguiente lámina, que es la que tiene el salario... Esto es el comportamiento del salario en términos reales, porque eso es lo más importante. Términos reales significa que tomen en cuenta la inflación. Defectado a la inflación, exactamente. Capacidad adquisitiva, poder adquisitivo de tu salario. Desde que llegó Nicolás Maduro a la fecha... El presidente Maduro. El presidente Maduro. El salario mínimo ha caído en términos reales 70%. ¿Quién gana salario mínimo en Venezuela? Bueno, por ejemplo, los viejitos. La pensión ha caído 70% en términos reales, capacidad adquisitiva. Y el salario integral en casi 50%. El ticket de alimentación sí está más o menos rasco en rasco en el tema de inflación. ¿Qué es lo que estamos diciendo aquí? Desde que llegó Nicolás Maduro a la fecha, en el tema como presidente, el salario integral ha caído en un 50% su capacidad adquisitiva. Y a este problema inflacionario realmente grave, si querés pasamos ya a la última lámina que es petróleo. Esta es porque la última noticia que tengo, la producción petrolera de Venezuela continuó cayendo en julio, son los boletines de la OPEP, que va a publicar el boletín mensual del mercado petrolero, en el que señala que la producción de PDVSA continúa cayendo, ubicándose en 1932, bajó de los 2.000 millones de barriles por día, el pasado julio. Esa es fuente secundaria. La fuente primaria, que es preguntarle a PDVSA, preguntarle directamente al ministerio, está en 2.117.000 barriles para el mes de julio. Varias lecturas. Para enero, y ahí lo pueden ver en la gráfica, para enero del año 2014, la producción petrolera, según la OPEP, estaba en 2.888.000 barriles. O sea, entre enero del 2014 a julio del 2017, Venezuela ha visto caer su producción petrolera, según la OPEP, 770.000 barriles diarios. 770.000 barriles diarios. Esto es una caída sin precedentes en Venezuela y ningún país OPEP ha tenido una caída similar. Si comparamos, y también en el gráfico está, los cuatro últimos julios, julio del 2014 al julio del 2017, ves una caída superior a 600.000 barriles. Hay un colapso en la industria petrolera venezolana. Venezuela ya no solamente debe preocuparse del precio del petróleo, sino también de la producción petrolera que cada día va en un ritmo preocupante y que la tendencia te indica que muy posiblemente caiga por debajo de los 2 millones para el año 2017. Bueno, si unimos toda esta información que tú estás dando hoy a lo que son la caída de los bonos y examinamos lo que es el riesgo país, el riesgo país Venezuela llegó a su punto más alto esta semana, llegando a los 3.000 puntos. Quiere decir, esto no es una percepción, siempre lo decimos, no es una percepción que dice JP Morgan, a mí me parece que el país no. Esto es una ecuación matemática de cuánto es la prima por riesgo que pasa. Porque paga Venezuela por encima de un bono del tesoro de los Estados Unidos, cero riesgo supuestamente, más la suma. Es 30% más lo que está pagando Venezuela. A ver, ¿por qué está aumentando eso? En primer lugar, el discurso económico de la Asamblea Nacional Constituyente. Se habla de reversión de precios, se habla de fijación de precios, pero más allá de eso, la Asamblea Nacional Constituyente es una violación de la institucionalidad en Venezuela que ha sido condenada por muchísimos países a nivel mundial. Entonces, un país sin instituciones es un país que le cuesta crecer, es un país que le cuesta desarrollarse, pero además es un país donde la gente no quiere hacer negocios. En segundo lugar, es el tema de que si cae la producción petrolera, Venezuela tiene menos posibilidad de aumentar sus ingresos en divisas. ¿Cómo pagas tú tu deuda externa si no tienes ingresos en divisas o si están cayendo? A eso súmale que el mercado petrolero sube un poquito, baja el precio, se ha mantenido más o menos estable. Las últimas noticias de que la OPEP aumentó producción han llevado a que el precio esté bajando. Pero aunque el precio suba hoy, ese declive en la producción petrolera venezolana hace que cada día Venezuela reciba menos ingresos porque las exportaciones son menores. Y en tercer lugar, ¿cuál es la política económica del gobierno? Esa te la debo porque no existe. No hay política económica del gobierno. Y no la han cambiado y es la misma que dijo Jordani y cuando le he preguntado ya algunos que son del chavismo crítico dicen no, lo que pasa es que el petróleo estaba más alto y en esa época funcionaba y ahora no. Yo no creo que esa sea la explicación. Y necesito una última pregunta. ¿Qué pasa con el dólar de frontera? ¿Qué es lo que está pasando? Que sube, baja pero la proporción ¿por qué ocurre esto? Alguien lo manipula o es una persona que en una página web no tiene ningún... Hay que entender primero que ese dólar es un dólar que se hace en operaciones muy pequeñas que no es precisamente donde se hacen la mayor cantidad de operaciones en el mercado. En segundo lugar es fácil manipularlo. Pero en tercer lugar hemos visto y en economía se conocen esos movimientos tan bruscos como una sobre reacción, un overshooting. Ahora bien, ¿esto va a significar que el dólar vaya a caer y que ahora se va a equilibrar en una cantidad menor a la que está actualmente? Yo digo que no, yo digo que el nivel actual es un nivel que puede generar incentivos a la compra porque usted es tan sencillo como si tiene dudas sobre la economía venezolana y sobre las malas noticias que se pueden seguir generando en la economía venezolana, ese número es un indicador de riesgo que muy posiblemente vamos a ver aumentar. Entonces, esta caída es sostenible en el tiempo, para mí no lo es, al contrario, para mí vamos a volver a ver, ese indicador tiene memoria, no es la primera vez que pasa una sobre reacción en ese mercado, muy posiblemente vamos a seguir viendo cosas así más adelante. Está bien, bueno Luis, te agradezco mucho por haber venido al programa y como siempre aclarar estas dudas que tenemos, seguro te invito en unas dos semanas porque esto no para aquí. Muchísimas gracias, regresamos con más para ustedes aquí en Contro de Pensini por luego y son.